divina providencia nada soy nada tengo y nada valgo sin ti por eso lleno de fe y de confianza me acerco a tu trono para pedirte que durante este mes que hoy inicia nos veas como cosa tuya nos libre de todo pecado y de toda ocasión de pecar que seamos preservados de todo peligro y defiéndanos del enemigo y que vivamos en tu gracia vengo a pedirte que bendigas nuestro trabajo para que el salario honradamente rinda dales trabajo a los que no tienen que no falte el pan en ningún hogar danos fortaleza y sabiduría para afrontar las pruebas de la vida y para remediar todas nuestras necesidades espirituales y temporales divina providencia en ti creo divina providencia de ti todo lo espero que la divina providencia se extienda en cada momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento así sea o divina providencia concédeme tu clemencia y tu infinita bondad arrodillado tus plantas a ti caridad portento te pido para los míos casa vestido y sustento concédeles salud y llévalos por el buen camino y que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino tú eres toda mi esperanza tú eres el consuelo mío en ti creo en ti espero y en ti confío tu divina providencia se extiende en cada momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento ni los santos sacramentos en el último momento amén